Este fin de semana para nosotros ha sido realmente fantástico porque la película Utama que antes de verse en nuestro país ya había comenzado a cosechar premios y distinciones en diferentes naciones pues dos estatuillas del premio platino ha obtenido nuestra película Utama. Nos vemos. Gran triunfo para el cine boliviano. La película nacional Utama ganó dos premios internacionales. El primero fue para la mejor música original. El compositor boliviano Sergio Prudencio ganó el premio platino del largometraje de Alejandro Loaiza. Es el primer galardón de los platino otorgado a una película nacional. Muchísimas gracias. No tengo palabras. Quiero simplemente decir que la música no hubiera sido posible. sin la nación quechua. Mi agradecimiento, mi emoción por el pueblo quechua, la nación aymara. A Fernando Cabrera del Uruguay y a Luzmila Carpio de Bolivia quienes también forman parte de la banda sonora y con quienes me corresponde en justicia compartir este premio extraordinario. Mientras que el galardón a mejor dirección de fotografía se otorgó a Bárbara Álvarez por el largometraje nacional. En esta categoría la uruguaya competía con la boliviana Daniela Cajías por Alcarrás, España. David Gallego por los Reyes del Mundo, además de Javier Julía por Argentina en 1985. El mejor músico original, el compositor nacional Sergio Prudencio, se impuso a Aranza a su calleja por la película Sin Colobitos, Leonardo Eiblu y Alexis Ruiz de los Reyes del Mundo y a Pedro Osuna de Argentina con la película 1985. Abuelo, ¿estás bien? Y finalmente quiero agradecer al joven director, a Lelo Aiza, por haberme convocado a hacer este trabajo. Con cinco nominaciones, Utama también competía en Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, Mejor Dirección de Sonido y Premio Platino al Cine y Educación en Valores. Desde su estreno mundial el 22 de enero de 2022, Utama ha recogido más de 40 premios en festivales internacionales de cine. El largometraje fue filmado en el altiplano boliviano. Cuenta la historia de una pareja de ancianos quechuas en medio de una sequía. Virginio, una persona de la tercera edad, se enferma y consciente de su muerte, vive sus últimos días ocultando la enfermedad a Sisa, su pareja. Utama es también la consolidación de 12 años de trabajo de la familia Llo Aiza. El reconocido cineasta Marcos y sus hijos Alejandro y Santiago. Cariño, una persona de la tercera edad, se enferma y 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 se enferma. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Maestro, felicidades. Qué lindo, qué honor poder conversar con usted. Qué lindo reconocimiento que le hayan hecho a usted. No puedo decir por la trayectoria, pero sería fantástico que sea también por su trayectoria, porque usted es uno de los grandes maestros, músicos, investigadores que tenemos, director de orquesta además que tenemos en el país. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué felicidad realmente haber recibido ese premio usted para nosotros! Muchas gracias, Miriam. Estoy efectivamente muy honrado en lo personal como músico, pero sobre todo muy honrado como boliviano, cineasta, me considero cineasta porque trabajo para el cine y creo que la película es la real merecedora de este premio. Creo que a través mío te está premiando a la película, a través de la música que he aportado a este largometraje, está reconociendo la gran factura de la película en su conjunto, lo cual me enorgullece doblemente. Estoy encantado de estar acá con ustedes esta noche, Miriam. Sergio, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Denise Quiroga también te saluda. La verdad es que nos sentimos muy emocionados. Además, vimos el agradecimiento que diste, nos sentimos todavía mucho más conmovidos por las palabras que diste en Quechua, porque realmente sentimos mucho más nuestras raíces. Quisiera que me cuentes, por favor, ¿qué es lo que tú intentabas reflejar a través de la música? ¿Qué es lo que se buscaba para que realmente nos cautive tanto con las canciones, con la música que se va interpretando, por supuesto, en la película Utama? Bueno, justamente eso, Denise, representar el espacio cultural espiritual quechua en su geografía, en sus personajes extraordinarios construidos por Alejandro Loaiza, en los actores que representan a esos personajes, que es una pareja de quechua, pareja en la vida real, pareja en el guión mismo, intentaba reflejar ese paisaje extraplanetario del antiplano del Lípez de Potosí, intentaba expresar la tragedia de ese pueblo ante los cambios de la naturaleza, el cambio climático que los afecta y que termina afectándonos a todos nosotros, y desde luego para ello apelaba a los instrumentos musicales que les son propios, que les pertenecen, y por lo tanto no tenía sino que agradecer a esa fuerza cultural de la cual procedía y procede toda esta obra extraordinaria que es Utama. Bueno, Sergio, me uno a las felicitaciones, te saluda Daniel. Quisiera consultarte un tema, evidentemente tenemos una globalización de las películas, de los trabajos audiovisuales, etcétera, y cuando tú piensas en Sudamérica puedes llegar a confundir lugares como Perú, Bolivia, un poquito más abajo, digamos frontera con Argentina, ante el público internacional. ¿Cuál es el factor diferencial que a tu criterio has puesto en la estampa de tu música para decir, no, esto es muy singular y es de Bolivia, específicamente de esta región, Quechua, Aymar, etcétera? Bueno, hay que admitir que lo Quechua y lo Aymara y lo Guaraní, etcétera, son fronteras que trascienden las fronteras políticas de los países. Esa es una primera realidad. No quisiera identificar lo Quechua en una territorialidad única y excluyentemente boliviana, sino en una territorialidad que es precisamente más amplia por su profunda espiritualidad y por su despliegue en diferentes cánones políticos o países, como se quiera llamar. Sin embargo, para no dejar sin respuesta a la pregunta, efectivamente hay cosas, hay sonoridades, hay prácticas rituales, hay danzas que efectivamente pertenecen en particular a lo Quechua boliviano o a lo Aymara, específicamente boliviano. Creo que está dado por la manera de tocar los instrumentos, por la manera de organizar las relaciones entre los músicos, que es algo que yo siempre he mantenido en mi música, así como he mantenido y he preservado el carácter, el color de los instrumentos, el sentido del tiempo y la función ritual de los instrumentos. Y realmente se siente, se siente cuando uno escucha justamente la música en la película, toda esta obra que tú has escrito, porque, a ver, particularmente no voy a despoilear a nadie, porque es posible que haya alguna persona que todavía no haya visto nada, pero desde el primer segundo que comienza la película, con imagen, con sonido, con música, yo he empezado a sentir una desesperación tremenda, Sergio. Te juro, era tan grande mi desesperación que he terminado así, desesperada toda la película. El sonido que tú has creado para esta película, te habla de una, no sé si estoy en lo correcto, de una extrema soledad, de una agresividad por el ambiente, de un misterio y una angustiosa, no sé, espera, no sé, en medio de todo lo que hemos podido vislumbrar, en imagen que va muy bien casado con la música que tú has escrito. Sí, en mi música hay mucho de ese espíritu altiplánico que es tan enigmático, ¿no es cierto? Hay que ir a las profundidades de esa tierra para entenderla y efectivamente hay una marca de eso en mí, en mi música personal. Pero al mismo tiempo, dices bien, en la segunda parte de tu pregunta, que hay una vinculación entre mi música y la narrativa visual que efectivamente configuran y construyen en su colisión, por decirlo de alguna manera, un estado de ansiedad permanente que es el que la narrativa del guión está representando. Es una tragedia, una población entera que se queda sin agua como producto del cambio climático y sin armas para poder resolver un problema al punto tal que esa pareja termina inmolándose, asumiendo que esa es su realidad y que han de morir ante eso y que no han de dejar su tierra ni siquiera porque la muerte los está acechando. Entonces, efectivamente, esa angustia, esa tragedia, están representadas en la relación música-imagen desde el primer fotograma, como bien señalas, Miriam. Definitivamente es una historia muy dura, pero también es real, Sergio. Y la verdad, nos encanta saber que tú hayas estudiado, que lo hayas analizado durante varios años, sobre todo estos instrumentos nativos. Y es que así lo sentimos. Al momento de ver la película, tú puedes sentir en cada escena pues eso que se quiere transmitir. Ahora, Sergio, ¿tú crees que con estos dos premios que hemos tenido, que realmente vienen a ser históricos para nuestro país, debería haber un mayor apoyo, un mayor impulso quizá al cine boliviano? De todas maneras, sí, y de todos los sectores, no solamente del Estado, sino también del sector privado. Es decir, estamos siendo pendientes con políticas más definidas a este respecto. Se está trabajando en la reglamentación del cine del año 2018 y esperemos que con esto haya efectivamente mejores condiciones para una producción fértil y permanente de la cinematografía boliviana, considerando sobre todo que el cine es una industria, es una industria, es decir, genera fuentes de trabajo, genera impactos indirectos en la economía, subcontrata servicios, fortalece la identidad, proyecta la imagen país. En fin, tiene un conjunto de beneficios que nos permiten entender al cine y al audiovisual como inversiones. Y en ese sentido, creo que ese es el mejor argumento para que tanto Estado como el sector privado se comprometan más con un lenguaje que hoy por hoy es el lenguaje predominante de las comunicaciones en el audiovisual. Ahora, Sergio, ¿será posible que nos puedas halagar con otra obra? Sí, ya habrá charlas para una nueva película. Has comenzado con Paola Gassi, has hecho algo más, has estado ahora con Alejandro, que me imagino... Has debido conocer a Alejandro de chiquito, siendo hijo de Marcos Loaiza, ¿no es tú? Cuando todavía estaba él filmando su cuestión de fe, por ejemplo. De Bolivia. Sí, absolutamente. Dicho sea de paso, me importa mucho que la gente sepa que Alejandro Loaiza, cuando era un nene, hace unos 12, 15 años, él registraba los conciertos que yo daba con la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. En aquellos tiempos tocábamos cerca de 18 conciertos por año que él los registraba en video, hacía una especie de prácticas. Bueno, desde esa experiencia a Utama, Alejandro asimiló esas sonoridades de la OEIN y de mi música en particular, y las relacionó inmediatamente con la Utama que él estaba construyendo en el guión y posteriormente en las imágenes. De manera que cuando me convocó, él sabía a quién estaba convocando y por qué lo estaba convocando. Yo me sentí halagadísimo y retado en cuanto a los desafíos que planteaba esta relación tan compleja, tan dinámica de imagen y de sonido, Miriam. Muy bien. A ver, ya para ir finalizando esta entrevista, porque sé que debes estar todavía cansado por el retorno, querido Sergio. ¿Qué va a pasar ahora con la orquesta? ¿Qué estás haciendo con la orquesta? ¿Qué estás haciendo dentro de tu trabajo como gestor cultural? Bueno, yo no soy más director de la OEIN desde el año 2016. Son las nuevas generaciones las que tienen a cargo la gestión de esta institución, que me da gusto haberla dejado consolidada y que ahora encuentre nuevas proyecciones de acuerdo a lo que las generaciones nuevas plantean. En lo personal, actualmente estoy terminada esta experiencia tan estimulante del premio Platino, me concentro en el montaje de una ópera que acabo de componer por encargo de la Sociedad Boliviana de Música de Cámara y con libreto de Magela Bodoán, Paula Sensebe, Alba Valderrama y otras tres escritoras bolivianas, que se llama Matilde en las ojeras de la noche. Es una ópera basada en la vida y la obra de Matilde Casasola, sin ser una ópera biográfica, más bien basada en la lectura profunda de su poesía. Este es un proyecto que estaba previsto para estrenarse en los primeros días de septiembre y que va a absorber mi tiempo casi de manera total de aquí hasta esa fecha. Bueno, quiero que sepas que vamos a estar anhelantes para el estreno justamente de esta ópera. Felicidades otra vez, querido maestro. Un abrazo grande y hasta pronto. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todo el público. Mi convocatorio a que vayan a ver Tama está todavía en la Cinemateca y es una obra que ha ganado más de 50 premios internacionales ya y que es absolutamente digna de formar parte de nuestra experiencia perceptual y emocional. Gracias y un saludo.